Música No sé quién canto posee la tierra mía Será quien sabe el embrujo de sus mujeres ¿O acaso las dulces notas de mis canciones Que toda América canta con alegría De mi guitarra brotan notas que cantan Vena que muchas veces nos da el amor Son como colombinas que al cielo vuelan Descubriendo de favoridad de cruel dolor Mi niño canta durmenas en un guaynito Añorando el pasado de su gran raza Y entre los albes suena que me ayantara Jugando grima la nube a luchar a grito Ya que oye los compases así, así, de un valdecito La coquetona, poca, así, así Y el tonerito El paquero en el aire Brota un hechizo Cuando con el alce, así, así Baila un vestido Surge el ritmo peruano Y en sus compases Parece que dijeran así, así Ahora cómo hace La mano de un moreno Le piquetea su ave madera A bailar se ha dicho hermano Que aquí está la bailera A bailar se ha dicho hermano Vamos para el norte Yo te amé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Nueva pasión ya tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiado Desesperado Desesperado En cambio sé que tú vives angustiado Desesperado Cuando tú me dejaste Cuando tú me dejaste Se mire en el corazón Ese dolor profundo que turba la razón Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar 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 Tú me hiciste llorar